Bienvenidos a una nueva sección del canal llamada Días Históricos en donde conversaremos de fechas relevantes que marcaron el rumbo de la historia. Hoy hablaremos del 15 de abril del año 871, día de la coronación del rey de Wessex, Alfredo, y el azote de los guirros. Bienvenidos al Filo de la Historia. Alfredo, personaje histórico conocido por series como Vikings of the Last Kingdom, subió el trono el 15 de abril del año 871, justo cuando el reino de Wessex, al sur de Inglaterra, era atacado por un ejército vikingo danés. Había luchado junto a su hermano, el rey Eterredo I, también conocido como Delberto, contra los temibles daneses en 5 ocasiones, entre el invierno y la primavera de 870 y 871. Pero el 15 de abril del 871, en una de esas batallas, Eterredo decidió parar de pecho una chavanesa, con el resultado algo previsible de su muerte. Aunque dejó dos hijos, fue Alfredo quien entonces tenía 22 años, pero ya era un año. En los meses que siguieron, Alfredo libró nueve batallas más contra los vikingos, antes de que éstos debieran a su atención al vecino reino de Mercia, sin duda disuadidos por la fiereza de la resistencia de Alfredo. Pasarían 5 años antes de que los vikingos volvieran a Wessex. En el año 876, un nuevo ejército vikingo invadió nuevamente Wessex, esta vez bajo liderazgo del rey Guti. Tras duros combates y una última batalla en el año 878, el incansable Alfredo lograría finalmente someter al ejército invasor, extendiendo su fama por toda Inglaterra. Alfredo, nacido en 849, era el quinto hijo y el más joven del rey Etergolfo de Wessex. El reino acababa de consolidar su poder sobre la totalidad de Inglaterra al sur del río Támesis, desde Cornuales, en el oeste, hasta Kent, en el sudeste. Dado que tenía cuatro hermanos mayores, seguramente no parecía muy probable que llegara a ser rey, pero la educación que recibió fue la adecuada a su real cuna, y demuestra las estrechas relaciones entre la tierra anglosajona y el continente en aquella época. Hizo dos visitas a Roma, en 835 y 855, que en parte se pueden ver en la serie Vikings. Y mientras estaba allí, descubrió otra manera de brindarle un legado para la posteridad. Tradujo el libro de la regla pastoral, de Gregorio Magno, y la consolación de la filosofía, de Wessex, obras de gran valor histórico. También recibió formación militar, que le sería muy útil en sus batallas contra los daneses. Sin duda, Alfredo jugó un papel fundamental, no solo en la lucha contra los ejércitos vikingos que asolaban Inglaterra a sus anchas, sino que marcó un punto de inflexión para la futura unificación de la isla, en el año 927, en un solo reino, el Reino de Inglaterra. Sin más, me despido. No olvides que tu like ayuda a difundir el video, suscríbete si aún no lo estás, y recuerda que siempre estamos al filo de la historia.